¡Aplausos! ¡Feliz Día del Huevo! Bien, en realidad este es un alimento tan versátil y tan riquísimo y nutritivo. Yo me vuelvo a ratificar hincha del huevo, doctor. Totalmente. Así es. Ya lo habías dicho antes y nosotros nos reímos un poquito, lo ratificas. No, de verdad que sí, muy nutritivo. Es que hemos dicho muchísimas veces, Helenita, que es probablemente el alimento más importante de la naturaleza. A partir de un huevito nace un animal entero. Con su hígado, con su cerebro, con sus plumas, con todo. Entonces no puede ser más que nutritivo. Vamos a ver un distinto tipo de huevo. Vamos a mirarlo, venga por acá. A ver, tamaño de todo tipo. Así es. Vamos a tratar, vamos a sacar. Este huevito correspondería, a ver, perdón. Ajá, es una gallina. Ya sabemos de quién es el huevito. Ese se ha tirado, vamos a ver así. Ahí está. Un huevo maravilloso. Tenemos la clara, la yema. Todo es una sola célula, no es que sean dos células, señora. Todo es un conjunto y debe comerse junto. Así es, todo junto. Bueno, doctor, este huevo, por el hecho de que sea chiquito, no significa que no sea nutritivo. Ah, por supuesto. El tamaño, el tamaño no lo dice todo. Vamos a ver. Vamos a ver de quién es. Ajá. Ok. Claro, esto es una codorniz. Una codorniz, doctor. A ver, a ver, a ver. Vamos a romper el huevito. Yo lo voy a romper. Voy a tener el placer de romper el huevito de codorniz. Con mucho cuidado. Listo. Ajá. Compare, señora, mide usted el tamaño de la yema, el tamaño de la clara y esto puede poner 10 huevitos al día de codorniz, imagínese. Exacto. Realmente alimenta, es perfecto para la lonchera. Gracias a ti, adierro. Así es. A ver si adivina de qué es esto. A ver, es de otro color. De otro color. De otro color. Es diferente. A ver, esto tiene otra textura también, es más duro. Ajá. El patito. El patito, señora, huevo de pato. También hay huevo de pato. Es mucho más dura la cáscara y cuesta más trabajo romper. Mira, demora. Sí. Ajá. Está duro el huevo. Duro, duro. Y es difícil de cortar. Así es. Ahí está. Ahí está. Lo podemos comer pasado, lo podemos comer también en fritura sin mucho aceite, ¿no? Existe una plantita, una flor preciosa que se ve en los campos que se llama el marigol, que ayuda a cambiar, a darle color a la yema en distintos tipos. Incluso aumenta la cantidad de vitaminas o de omegas que pudiera traer el huevo la alimentación de cada animal. Por supuesto, doctor. A ver, y acá tenemos esta pequeñez. Aquí sí me he sorprendido porque yo nunca había visto un huevo de ese tamaño, la verdad. Primera vez. Con todo el esfuerzo que le debe costar al avestruz poner esto, señores, imagínense. No lo vamos a ignorar. Pobre avestruz. Está poniendo su huevito. Yo estoy seguro que ese chiquido es por poner este huevo. Por poner el huevito. Por favor, Elena, quiero que lo cargues. A ver, doctor. Ay, perdón. No, de verdad que pesa. Pesa, pesa. Pesa bastante. Debe tener por lo menos 800 gramos, ¿no? Hasta un poquito más. Así es. Yo creo que un kilo 200 más o menos. Así es. Pero no lo vamos a romper aquí, doctor. No, vamos a esperar hasta el final, señora, para romper este huevo de avestruz. Y miren realmente la cantidad de alimento. No solo eso, sino que tenemos amigos que han incursionado en la cría del avestruz. Se utilizan las plumas, la piel, la carne, que es absolutamente baja en colesterol. Y, por supuesto, la cáscara del huevo, que es un adorno precioso. Así es. Y el contenido del huevo, que es full proteína. ¿De acuerdo? Me lo llevo, me lo llevo. Se lo llevo, apuesto. Por favor, buscamos a nuestro asistente. Bueno, sí, cómo no. Para continuar el bloque, le cuento que tenemos un asistente que viene desde Chaclacayo. Ella sí que conoce de huevos y le encanta comer por lo menos dos huevos al día. Ella se llama Patricia Serra. Patricia, bienvenida. Hola. Hola. ¿Comes huevo? Sí, por supuesto. Infaltable. Infaltable. Yo también trato de comer por lo menos una vez al día un huevito de todas maneras. Y además, es por lo versátil. Hasta en la sopa podemos poner un huevo. O sea, huevo frito pasado, tenemos huevos revueltos. Hay tantas formas de prepararlo. Enriquecen la comida que uno ya está comiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, Patricia. Patricia, nos vamos a ver los beneficios del huevo en distintos órganos. Perfecto. A ver, ¿a qué nos hace bien, para qué nos hace bien el huevo? Y acá lo tenemos. Número uno, el cerebro. El cerebro necesita de una proteína que se llama colina. La colina, que es parte de la acetilcolina, que es un neurotransmisor importantísimo para todas las funciones cerebrales. Lo más importante, además, es que esto ayuda para el cerebro en formación. Es decir, mamás embarazadas deben comer el huevo con su yema, porque en la yema es donde está la mayor parte de la colina. Mientras más huevo pueda comer una mamá embarazada con la yema, va a hacer que se forme un mejor cerebro en el niño. Ese es el primer órgano. Pero como digo, funciona en todo. Tenemos luego el siguiente aparato, que en este caso son los músculos. La clara tiene una proteína que se llama albúmina. La albúmina es el ladrillo que nosotros necesitamos para construir músculo. Es una de las proteínas más saludables que existen y son parte de lo que hace que la sangre sea un poquito espesa. Es parte del suero, es parte de la gran mayoría de cosas que tiene el cuerpo. Dime. Sí, quisiera saber, doctor, por favor. Tengo una pregunta que quisiera hacerle. ¿Exactamente cuántos huevos se tienen que consumir para poder desarrollar el músculo? Es que el músculo solo, solo con comerlo no desarrollamos músculo. Tienes que comer el huevo y hacer el ejercicio para que esa albúmina caiga al aparato locomotor. Esto es súper importante. Tercero, y acá tenemos algo muy especial. Mucha gente puede decir, a ver, esto así, al sistema óseo. Ahora, si nosotros pudiéramos comer la cáscara del huevo, que sí se come, o sea, se muele y se pone dentro de los productos energéticos, proteicos del huevo, estaríamos comiendo calcio puro. Eso que recubre nuestros huesos y que le da dureza es puro calcio. ¿De acuerdo? Ahora, también el huevo es lo más rico probablemente en vitamina D. Y para poder tener el calcio fijado en los huesos, se requiere de la vitamina D y del sol. Por eso, músculo, hueso y cerebro. ¿Qué más queremos? Ahora tenemos otro más. Y vamos por acá. Los ojos, porque tiene vitamina A. Una vitamina liposoluble, una vitamina que se disuelve perfectamente en el cuerpo, fácilmente asimilable. Y además, no solamente es para los ojos, para la vista, porque esto te da una provitamina A, sino ¿para qué? Para las mucosas. Siempre hemos hablado que todo nuestro cuerpo por dentro está revestido de mucosa. Esa mucosa se ve recontra beneficiada con la vitamina A y la vitamina E. Las dos tienen el huevo. Ahora vamos a ver algunos mitos. Señora, hoy vamos a romper los mitos del huevo. ¿De acuerdo? Acompáñame, Matisse, por favor. Adelante, señor director. ¿El huevo sube los niveles de colesterol? ¿Ustedes qué dicen? Sí. 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 ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Ok. Esto, señora, es falso. Claro. Si uno tiene el colesterol elevado, no es porque coma mucho huevo. Es porque su colesterol está desbalanceado y se comienza a generar. Más por las grasas de origen animal que por la yema del huevo. Ahora, una persona con colesterol muy alto tiene que reducir las grasas en general. La yema tiene un poco de grasa, sí. Por lo tanto, puede comer dos huevos diarios, pero le quita una yema y está comiendo una yema y dos huevos. No hay ningún problema. Eso solamente si se tiene el colesterol muy alto. Si no, puede comer tranquilamente hasta cuatro huevos al día. Ojo, que hay que poner primero en la mañana y no se va a comer cuatro huevos juntos, pues. No, porque eso no le cae a nadie bien. Pero igual, sí se puede. ¿De acuerdo? Lo siguiente. Vamos a ver. La siguiente pregunta. ¿Dos huevos al día nos engordan? No. No. No, no te engorda. Totalmente falso. No nos engorda. Salvo que comamos huevo frito con arroz o papas fritas. Ahí sí nos podría estar engordando, pero el huevo solito no nos engorda. No. ¿De acuerdo? El tercero. Adelante, por favor. Los huevos de color son más nutritivos que los huevos blancos. Falso. ¿Qué me dices? Los huevos de color. Yo creo que igual podría ser. En realidad defiende de la raza de la gallina que los pone. Nada más. Lo que sí puede variar es el color de la yema, producto de la alimentación que se le dé a la gallina. Eso puede hacer que sea mucho más vitamínica que otra, pero no tiene nada que ver un huevo blanco con un huevo pardo. No tiene. Es la raza de la gallina. ¿De acuerdo? Ay, ya. Un montón de cosas estamos aprendiendo. Señora, llegó el momento de abrir el huevo de avestruz. Vamos a verlo. Esto requiere una tecnología. ¿Has agarrado? Sí, sí, sí. Mira. Con mucho cuidado. Pesa, pesa. Sí, pesa mucho. Y la verdad es que esto es una joya. Con esto se pueden hacer objetos preciosos. Un decorado de uno de estos huevos puede parecerse a los huevos Fabergé, por ejemplo, si es que uno le dedica tiempo y dedicación. Vamos a tratar de abrir esto. Y yo creo que hay que hacerlo así. ¿Me das una manito, por favor? Agárralo ahí. Nosotros vamos a hacer una marquita porque sería ridículo en realidad malograr esta cáscara tan linda partiéndola por la mitad. Así que lo que vamos a hacer es le vamos a hacer un huequito y trataremos de hacerlo así. Vamos a marcar esto acá, básicamente para tener una línea de trabajo. Ahí lo tenemos marcadito. Muy bien. Y nosotros comenzamos. Vamos a ver si nos sale. A ver, a ver. Sí, parece que sí vamos a poder. Sí se puede. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Guau. Ya está, ya está. Uy. Dice, me dice la producción que pone 60 huevos al año. Vamos a cortar esto. Vamos a ver. Uno, dos, tres. A ver. Ya. Guau. Guau. Es enorme. Qué increíble realmente. Es increíble. Qué increíble realmente. Es increíble. El huevo es, como decía antes un comercial, una maravilla de la naturaleza. Todos los días un huevo diario hacen un desayuno más que completo asociado a las proteínas, a los carbohidratos que uno suele comer. Señora, no haga caso de algunos mitos que vienen heredados de mucho tiempo. El huevo es uno de los alimentos perfectos que nos da Dios. Mil gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.